Y el saludo va para mi gran amigo y licenciado Andrés Arciniega Pérez, como goza Ahora sí ya estoy casado, ya no sé qué voy a hacer Me tengo en las consecuencias y tengo miedo a mi mujer Ahora sí ya estoy casado, ya no sé qué voy a hacer Me tengo en las consecuencias y tengo miedo a mi mujer ¿Será que ya estoy casado, casado y no capao? Como chaco arrinconado, casado y no capao ¿Será que ya estoy casado, casado y no capao? Como chaco arrinconado, casado y no capao Mi mujer me tiene harto porque dice que soy flojo Me traeré en la vista gorda y de coraje y de reojo Mi mujer me tiene harto porque dice que soy flojo Me traeré en la vista gorda y de coraje y de reojo ¿Será que ya estoy casado, casado y no capao? Y de coraje y de rojo Mi mujer me tiene harto porque dice que soy flojo Me trae de la vista gorda y de coraje y de reojo Mi mujer me tiene harto porque dice que soy flojo Me trae de la vista gorda y de coraje y de reojo ¿Será que ya estoy cazado, cazado y no capaz? Como chango arrinconado, cazado y no capaz ¿Será que ya estoy cazado, cazado y no capaz? Como chango arrinconado, cazado y no capaz